y ahora que tomó que un novio pero estamos aquí con hb chingada madre se me estaba petando este que venimos a dar nuestra opinión de de la nueva de la y son 13 de la verdad estaba creando este igual no o sea esto es nuestra opinión o sea en los otros o sea lo de lo que es lo que nosotros opinamos de la mano y el amor para el pues i espero que o sea no es que ganó sus opiniones en los comentarios porque el corte del viernes mucho verdad que el pp y este y bueno empieza tu hb primero el tabulador cambia cuando estás en duelos y a mí no me gusta porque me gustaba el original segundo las arenas me parecen bien porque voy a poner un renderizado un poco más alto son bueno estas que estaban creo que igualmente en koji que son un poco más grandes no vayas a pensar malo o pongas un meme Que te la veo venir, eh Ya, ya, ahí está Ahí está, ya la pose Por lo general a mí Estas arenas así Me van un poco mal de FPS Pero las que he visto van bien Porque son un poco más Pequeñas Tampoco no vayas a pensar mal, eh Pendejo, dale También El cristal, o sea, a mí me gusta más El cristal, aunque ustedes no ven aquí por el texture pack Es cristal esto Y se ve así Perfecto como si fuera Solo esta parte Otra cosa El scoreboard A mí, en lo personal A mí me molesta Dependiendo del tamaño Tampoco no piensas mal Que me la veo venir Porque hay unos que ocupan Por donde está mi pantalla Hay uno que ocupaba toda esta pantalla Y como yo juego Eh, versión ventana No en pantalla completa Si juego en pantalla completa Obviamente esto explota Y Pues Y lo de los Rankeds Que ahora tienes que ganar 10 Un Rankeds Para poder Jugar Rankeds Eh, eso Copia de Kogi Copia de Kogi Copia de Kogi Si, es Kogi Literalmente ya Eh, ya ustedes sabrán La mayoría Batlion compra a Kogi Pero los owners de Kogi Siguen trabajando con Batlion Pero las decisiones Que toman Creo Son los dueños de Batlion Eh Agregaron eso De la IP Eh, lo que estás jugando BullHC El tiempo de la Partida Son de Creo Bueno, no me fijé ahorita En la edición del video Pues verán Cuanto dura una partida Es Tiempo O sea Son las 10 Eh De la noche Eh Pues de donde está ajusteado el servidor Que no sé dónde será esto Norteamérica Pendejo Si, pero En qué país de De Estados Unidos Venezuela Si, claro, negro La neta, güey Aquí en Venezuela Son las Y y Pero en Estados Unidos Si, tío, está Aquí en Venezuela También son las Y y Bueno Quitando eso En Venezuela Gigi Los Los kids Otra vez los tienes que acomodar Por si no sabías Y eso no No me gusta Porque entre O sea, pendejo Cuanto va a durar O acomodando un kit Pendejo Espera Con nada Pero pues ya Entras Acomodas el kit Dependiendo Si ya te sabes La configuración Obviamente Pues eres rápido Pero si no Vas a decir Ay, como tenía esto Como tenía lo otro Eh Algo más Eh En el lobby Principal Tienes a los jugadores Que eso A mí No me gusta Ahora Por lo que veo Puedes recoger Las flechas Espérate Si, las puedes recoger Y antes no se podía Las eliminaban Ahora que si Tu otro Contricante Hace Wow, spamming Ah, chingada madre Creí que también Podíamos recoger Las armaduras Güey ¿Las tiraste? Si Chingada madre Creo que En los rangos Han de cambiar Esto de De los rankets Obviamente Porque pagaron Cierta cantidad De dinero Eh Eh Vamos a ver Creo que todavía No abren La IP O el host De Latinoamérica Que será En Latinoamérica Negros O sea Para México Y todo lo que será Argentina Brasil Son los que hablamos Español Menos España Porque ya tienen La de EU Y Brasil Por eso Brasil no habla español Pendejo Pero Va a ser el host En Brasil Ah, eres un pendejo Yo creo que Me va a ir mejor En la de NA Que en la de LA O O no sé Cómo le pongan En LA Si Latinoamérica Pero sería Como Los ángeles Muchos Entendirán Eso Porque LA Serían Los ángeles Eh Que más Que más puedo comentar Yo Pues que eso De que no me gusta Lo de Lelo Obviamente Para mí siempre fue Un simple número No No cambia nada Porque Ebolito O JT Puede tener Por ejemplo 2500 De Lelo A huevo We A la verga Ni yo Me di cuenta Que llega A esta cifra We Así de pronto Y La verga Pero Puede que Hay un jugador De 1400 Empezando Y le gane A uno De 2500 Obviamente Él Ahí no va a contar Porque te vas a quedar ¿Cómo es que Ese jugador Ganó A uno De 2500 Soy Dante Dante Tiene más negro Eh Que más Lo del agua Y lo de la lava No sé si Ya arreglaron Ese bug ¿Cuál bug? Lo de que Ponías el lava Y se cambiaba Como hoy vieron La lava La puse En este bloque Y terminó En este bloque No pero we Yo creo que Eso es por la Se quemó Pero quién sabe Ahora sí Los duelos Creo que Son diferentes A ver Déjate mato Para ir a Para que vean La interfaz nueva Voy a dejar matar Tan fácil Ah Wee Ah chingamos Los golpes Como pueden ver Aquí Pues en el lobby El lobby Bueno Yo no lo he visto Completo Aquí dice UHS top O sea Esto es Como que Una zona de UHS Los que han ganado Más UHS Donde Te meten En Zona UHS Zona UHS Zona PodPVP Zona Gapel Zona De todas las modalidades Que ven ahí En el tabulador Tienes que ganar 10 Un ranked Para poder tener Ranked Estoy en el lobby 2 ¿Qué más? Pues ya Nada más Ay pues esta ¿Y tú Jot? Pues ya No Dijiste todo lo que yo iba a decir Pendo Entonces ya A ver we Deja pienso Si deja pienso Mete una arena A ver como A ver si me meten otra arena Diferente Porque Yo no sé Donde es esto Wey ¿Qué pasó? Yo my Ah que tengo Un party Como fue que me metí ahorita Para un No sé De negro Aquí Ahí está Party Tiene Event Wey Pero creo que sí Creo que tengo Creo que te puedes crear Varios Kik Wey Si te puedes crear Discomuncogido O sea Puedes tener El inventario Acomodada Diferentemente Pero no sé Hasta que punto Como pueden ver Aquí también Esta arena Se ve Se ve No te levantas Calmadas ¿Qué vas a comentar tú? ¿Ana? Te me olvido Se me olvidó Por repetarte El culito A ver lo de la Lo de la calle A ver Espérame que Con 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 ¿Cuándo? 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 No sé Cuando lo vayan A ver ¿Cuándo? 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 ¡No mames! ¡Chinga, madre! ¿Qué? ¡No mames! ¡Wey! ¿Qué? ¡Se me metió los pies, wey! ¿Qué se metió? ¡No mames! ¡Una cucaracha, wey! ¡Qué! ¡Chinga! ¡Me estaba caminando en los pies, wey! Yo dije, ya mataron a alguien ahí en su casa otra vez ¡No mames, wey! ¡Me cagué, wey! ¡Sentí a esos putas patas en mis putos pies, wey! ¡Wey, GG! ¡Qué pedo, wey! ¡No mames! ¡Me ha hecho ríe, vato! ¡Fucking Bob spamming! ¡Fucking Bob spamming! ¡Nee! ¡Pinches tromposo! Bueno, ya que... ya o que... Pues ya, ya estoy... mira, aquí me tepearon a otro lugar que es... Iron Soap... Top O sea, hay varios lobbies, se podría decir Pero ¿cómo voy a lobbies? Ya, 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 ya Pues ya Ya Y bueno, como están ya, o sea, esto es nuestra opinión Bueno, técnicamente lo dijo tú, HEPROM Vamos a ver mi también Esta es nuestra opinión Este... o sea... Como les explico Es nuestra opinión Que es un poco caca lo que hicieron ahora ¿Qué? Que es un poco caca lo que hicieron ahora con Barlow Así que es un... es una mierda, güey O sea... Me gustaba más como estaba antes, güey, no mames Y creo que muchos van a pensar como nosotros Otros no Pinche ratitas Ok, ok, no Este, pero... bueno Está aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Pinche cucarachas asesina Y bueno, nos vemos hasta la próxima